¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Maus Y bueno chicos, este voy a tratar de grabar una tanda de episodios antes de comenzar en el episodio anterior Antes de subir este video, en el episodio anterior hicimos un par de cositas en la casa Más que nada construcción, cambiamos la quarry de lugar, la pusimos a funcionar, todo bien Y les prometí que me iba a venir a una mina Ahora les voy a explicar el tema del viaje y todo Pero, lo que tienen que tener en cuenta para este episodio es que tenemos Una dungeon, dos dungeons, tres dungeons Ah, me olvidé que había trampas aquí Bueno, tenemos tres dungeons fusionadas, una al lado de la otra No sé si una es la del dragón Y una enorme cantidad de enemigos Esto es una petada enorme de enemigos pero no son los aliens Les voy a mostrar como sé que no son los aliens simplemente porque no están todos en el mismo lugar ¿Saben? Los aliens son... Trampas son muchas, estas son las mejores trampas porque en plan no se ven, no veo las baldosas de presión de si que tenía agua encima porque si no me hubiese prendido fuego, ¿sabes? Vale, voy a tratar de hacer toda la dungeon en este episodio, quedarme con el loot y preparar el siguiente episodio, no sé si cuánto me vaya a llevar esto pero si me lleva más de dos episodios, sí, porque habré conseguido, bueno, o me olvido que esta espada es la leche de cordero, ¿saben? A ver, no quiero pisar placas de presión, bueno, 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 ¿cómo me están dando? No quiero pisar placas de presión, ya saben, así que voy a tener que estar fijándome bien en el suelo, aunque no sé cuáles son placas de presión y cuáles no. Me cuesta un poco cambiar, esta creo que es una placa de presión, voy a matar a este y me voy a quedar con la cabeza de esqueleto, que quieras o no, me viene sirviendo muchísimo. Vale, matamos a este también, hay que reventar todos los spawns, más que nada porque quiero la experiencia, cuando llegue a casa quiero encantarme algo en plan, uy, 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 que yo no me percaté de la cantidad de bichos que había aquí. Bueno, sé que el zombie no va a pasar, así que vamos a reventar primero los spawns de esta sala, lo bueno es que esta es una de las salas, bueno, una semi mesa de encantamientos aquí, que por si las moscas me voy a llevar a la mesa de encantamientos porque puede llegar a servir para algún crafteo y no la quiero dejar igual, creo que vamos a encontrar mesa de encantamientos. Esta es una trampa y esto va a tener dentro pociones de daño instantáneo, lentitud, bueno, no quiero ninguna poción por el momento. Aunque sé que por ahí hay crafteos, las voy a dejar, pero pueden haber crafteos que las requieran y pociones podemos hacernos, es más, tendré que empezar a hacerme, va a conseguir, no sé si ya tengo verruga abisal, disculpen chicos que es de mañana, saben, no suelo grabar a esta hora y como yo vivo cerca de una arteria o una avenida principal, pueden llegar a escuchar en plan coches en algún momento, pero muy de fondo, eh, que como el micrófono es direccionado supuestamente no tendrían que escuchar nada, pero, como, eh, puede ser más sencilla, aunque esté direccionado, puede ser más sensible de lo que, de lo que ustedes piensan, eh, baila, ¿saben? O sea, no tengo ni idea. Eh, no sé dónde están los spawns porque están saliendo demasiados, eh, zombies, me voy a llevar al pico de este cerro. Vamos a empezar a priorizar cosas de que nos estamos llevando porque, por ejemplo, estos frasquitos no los necesito y el carbón me interesa más. Eh, la dan yo esta, es, es enorme, ¿vale? Y la de al lado también, así que creo que me voy a pasar todo este episodio aquí. Voy a tratar de grabar varios episodios de seguido, eh, tengo que hacer un pequeño viajecito, ponele, yo le digo viajecito, pero, eh, no voy a estar grabando en un par de días, quiero que lo tengan en cuenta, así que pregrabaré un par de videos, es más, estuve sin grabar episodios sabiendo que iba a venir este día. Así que, voy a tratar, voy a tratar de dejar todo prehecho. Eh, cualquier consulta o cosa, los dejo, déjenlas en el Discord, de ser posible. Yo me fijaré. Estas antorchas que están aquí son distintas, es de, estas antorchas son del New Dungeon, si no, no se graftean, no se pueden graftear, y dan menos luz, eh, de la normal. Ahí hay un lase Creeper Robot de la leche, así que, voy a tener cuidado, porque hacen eso, se prenden fuego. Lo bueno, es que como el fuego a mí no me mata, porque vamos, tengo una armadura de la super leche del cordero, eh, si me dejo, bueno, esto va a explotar. Vale, esperen. Es que, hay trampas en el suelo, y me acabo de comer una de frente, tengo que fijarme donde hay baldosas. Aprendí a hacer, hoy a la mañana, eh, mientras estaba preparando unas cositas, que estoy tomando un curso de joyería, que por cierto, estuve viendo de varios minerales, eh, que son inherentes a la serie, ¿saben? Que, en la vida real, obviamente, no, pero estoy, quiero hacer un, estoy haciendo un curso de joyería online, y, y la verdad, me, me, me interesaron, oh, muchas cosas, como por ejemplo, eh, que, las, que, lo que nosotros, la gente normalmente usa como anillos y perlas, porque a mí me gusta todo lo que es forja, y hierro, y forja de espadas, y, como hoy en día, creo que se va a ver mal, la forja de espadas, sea quien sea quien lo diga, perla de Enderman, chicos, acabo de conseguir perlas de Enderman, eh, si hay quien sea quien lo diga, me parece que, se va a ver mal que yo me ponga, que empiece a estudiar, o me ponga a forzar espadas, creo que es porque estamos en el siglo XXI, eh, cada vez que yo decía, me gustaría aprender a forjar, me miraban con cara rara, eh, prefiero, eh, cosas anillos, eh, esas cosas que, bien me gustan, todo, todo lo que sea, eh, el punto de soldar, o, o utilizar algo para, eh, fundir a diadeleaciones, y eso me gusta, no sé por qué, digan que estoy loco, y sabrán del portazo que se llevarán, pero, eh, ahí estamos, eh, de aquí nada más, me gustaría encontrar, en el primer cofre que encontré, seis diamantes, en plan, en la cara, y después ninguno más, me gustan estas arañas, aunque son demasiado, se me tiran muy encima, vale, y aparecen zombies de la nada, que me fijé, ah, por esto lo de las arañas, lo de los, lo de la limpieza de spawns, me está sirviendo, a ver, tú te mueres a picotazos, lo de las limpiezas de spawns, me está sirviendo mucho, quiero ver este, eh, más manzanas, que bueno, me sirven, que en esta versión todavía, uh, una espada diamante, en esta versión todavía las espadas de diamante se pueden craftear, las manzanas doradas y, vi la espada y dije espada, eh, las, las manzanas doradas y las manzanas de noche se pueden, se pueden craftear, así que GG, si encontramos más manzanas, mucho mejor, es más, si puedo plantar, no sé si puedo conseguir semillas de manzana en base a las manzanas, me voy a llevar el lore de coso, pero, eh, ¿puedo, en plan, hacer esto? No. Así que no, no puedo plantar en base a la, a partir de la manzana, me gustaría, eh, sería algo que le tienen que agregar al Minecraft, porque me parece que hasta el día de hoy esto no lo tiene el Minecraft Vanilla, si encontramos algún ore o cosa que requiera, eh, más espacio en el inventario, simplemente metemos las cosas en la mochila, para eso la craftee, así que, simple, sencillo y cabezón, el problema es que está empezando a dar like de entidades, así que cuanto más se spawna, reviente, eh, mejor. No quiero que me den tantos tupetazos por el tema de que si tengo una baldosa con explosivos, ustedes ya se dieron cuenta que hay lava, por lo tanto, hay una trampa que desemboca en lava. Súper inteligente lo mío, pero sí, hay una trampa que desemboca en lava, no me la quiero, no me la quiero comer yo, eh, está bien, eh, macho. A ver, es difícil ver qué es lo que estás agarrando con la mano, ¿vale? ¿Vale? Bueno, 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 que me dejan mirando para el otro lado, encantando la CG, pero para el otro lado. Y siguen apareciendo, eh, y siguen, y siguen, y no paran, y siguen. Vale, y voy a dar esto. Vale, son de, empiezan a ser muchos, ¿saben? Creo que es, me he comido a la mitad de los de la dungeon, y aquí hay arañas, cosa que no me molesta tanto, porque, bueno, tengo un cuadro, bueno, voy a dejar el melón, la shadel no me la voy a llevar, y los huesos, porque no tengo botas de hierro ahí aquí, y de este lado hay, también hay un Pokémon del otro lado, ¿Qué hace Pokémon? ¿Todo bien? Se le dice Pokémon a la persona extremadamente fea. En Argentina, porque los Pokémon no eran feos, bueno, la mayoría no eran feos, pero eran así en plan cosas que no se ven todos los días, y por eso se les dice a las personas, se les dice en el lenguaje vulgar hoy en día, a las personas no tan agraciadas Pokémon, ¿vale? No se hace eso, me escucharon, no se hace, pero, ahí está, aprendí que se puede llevar un caldero al nether, y llenarlo de agua para no prenderte, para no matarte, vamos, no sé que me está pegando, vale, es un arquero que me está disparando flechas, y como la textura de las flechas aquí es distinta, me voy a llevar esto, tengo que comer porque si no, me sacan poco cada vez que me pegan, porque tengo súper irrompibilidad en la leche, en la armadura, pero cada vez que me pegan me sacan un poquito de vida, y ese poquito de vida al final se termina sintiendo, tipo, como todo, ¿no? En los juegos hay que pensarlos, yo pienso que los juegos que hay que pensar más calmados son los que mejor rinden, el Minecraft, por ejemplo, si ahora yo me muero, aparezco en mi casa y no puedo volver a recuperar nada, porque voy a tardarme demasiado tiempo en hacerme el mismo lugar, o buscarme la entrada, y este es un Minecraft más difícil, ¿saben? Un Minecraft en el que se puede literalmente perder, ¿vale? Cosa que no me gustaría, no me agradaría, pero ese pequeño nivel de dificultad, sentir que puedes perder todo el loot que has conseguido, es lo que lo hace más interesante en cuanto a mí, hay gente que no le gusta el Minecraft difícil, entiendo, entiendo el porqué, porque vamos, a ninguno le gusta un juego donde lo estempeen, pero vas a dejar de jugar ajedrez porque hay gente mejor que tú, vas a dejar de jugar... Miren, algo normal es que la gente se frustre de jugar League of Legends, tanto porque la comunidad de League of Legends muchas veces es tóxica, y es normal, es normal que en juegos donde la gente sea competitiva, donde se acepta a todos, la gente se vaya de mambo, porque la naturaleza de la mayoría de las personas, no puedes esperar que todos tengan el mismo nivel de respeto que tú, es más, la mayoría de la gente, si tú te consideras una persona con respeto, la mayoría de la gente no se consideran, ni siquiera se les pasa por la cabeza, que son personas, o que tienen que ser personas que respeten a los demás, yo sé que la mayoría de los que miran este canal, porque les gusta mi contenido, porque soy una persona en plan respetuosa, respetan hasta cierto punto, porque también hay gente que mira el canal que, sé que se les van a veces, se vuelven un poquito haters, o el loco por ejemplo al que sube estos videos, pero no pasa nada, no, pero en serio, me refiero a que se vuelve muy duro para algunas personas, tener que soportar ciertas cosas, si no te calaste desde antes, o no aprendiste a soportar esas cosas desde temprano, se te vuelve en verdad difícil, y hay gente que no está preparada psicológicamente, o que ya, imagínense una persona que viene de trabajar, y que quiere pasarse un rato, un rato entretenido, que se yo, con su hijo, porque hay familias que juegan al LOL por ejemplo, o que se pone a enseñarle al hijo ajedrez, y que vengan y de pronto por algo mal que hiciste, ya sea que tomaste una mala decisión, o simplemente estás cansado, o tu nivel de juego no es el que esperan los que están jugando en ese momento, o te empiezan a insultar, y claro, ponele enfrente a tu hijo, o de tus amigos, que te empiecen a insultar, vos te pones nervioso, toda la bola que eso conlleva, que después no empiezas a jugar bien, se vuelve un círculo vicioso, el pobre, digamos adulto, porque no quiero ponerles a un niño, porque todos toman en cuenta últimamente, que los niños se enojan de nada, y no es así, pero bueno, no quiero irme a ese punto, lo que quiero decir es que, es feo, es feo que insulten en una humanidad del juego que sea, por eso es mejor quedarte callado, tratar de hacerlo mejor desde tu posición, porque si se supone que eres una persona que sube jugar mejor, haz cosas mejores, ¿no? Tarda, haz cosas mejores por el bien del equipo, y no te pongas a decir, porque yo, a ese nivel, bueno, ese es algo que se ve mucho en League of Legends, se ve mucho en un montón de comunidades de juegos, y más los juegos que son, ¿qué importa? ¿dear en ese sentido? hay muchos juegos que son así, dolorosos, por así decirlo, dolorosos para los buenos oídos, y para los buenos entendedores, y es normal, es normal, es internet, los juegos online, son internet, y es parte de la comunidad de internet, y como en internet, y como en internet, en los juegos hay de todo tipo de personas, nada, hay que acostumbrarse, si quieres ir disfrutando de las pequeñas cosas de la vida, viendo hasta donde podes llegar, o explorando tus límites en determinadas cosas, tienes que entender que, o hay gente que no te lo va a poner fácil, voy a pasarme directamente a la otra dungeon, porque esta no, creo que no va a tener nada más interesante, y aquí consigo varitas de Blaze, de una forma bastante, mejor, mejor, creo que esta dungeon, es más, se está juntando, esta de gran arañas de cueva, ¿por qué? porque me están envenenados, y yo no tengo resistencia contra envenenamientos, el día que pongan resistencia contra el veneno en minecraft, esto es TNT dinamita, ya entendí, esta es la parte de abajo de la otra dungeon, y aquí, aquí hay un spawn de Blaze, vale, que no quiero Blaze, pero, yo vi, vi y escuché, ahí hay diamantes, vi y escuché recién que se generaron Blaze, y los quiero, por las varitas, más que nada, vale, me quedo con dos varitas de Blaze, que susto este señor, vale, voy a tirar, voy a tirar esto, le mato a esta gente, vale, y reviento el spawn, ¿por qué? porque no quiero más entidades, también que me lleve varitas de Blaze, de gratis, vale, pero no quiero más, más entidades, vamos a despejar un poco el inventario, bien, en plan ahora me puedo llevar todo, pero no quiero pecar de demasiado, así que vamos a sacar todo esto, vamos a meterlo dentro del inventario, que tengo, un inventario enorme aquí dentro, así que, baila, también las areñitas estas, me las quiero empezar a llevar, porque, son comida, al fin y al cabo son comida, y aquí la verdad, la comida escasea, empecé a grabar hace 20 minutos, imagínense, no, 41, sí, más o menos 20 minutos, me voy a llevar los diamantes, esto, porque tengo fortuna en el pico, y se ha sentido, se siente, se siente, lo bueno es que, ya estamos, o sea, con la armadura que llevamos ahora, aunque no esté totalmente encantada, ya estamos al nivel para hacernos estas danos, escuchan esos ruidos, son loros, tengo una familia de dos loros, viviendo, cerca de mi casa, o en el árbol superior de mi casa, así que, un plan me encanta, pero, bueno, son chillones, son chillones, además no poder, vale, ahí tengo más blaze, así que voy a entrar, uy, hay muchos, no me gusta esto, porque, hacen esto, queman, prenden fuego, porque son blaze, dan varitas de blaze, y prenden fuego, típico de blaze, de blaze solitario, ese, ese señor, voy a borrar los dos spawns, que tengo en paralelo, yo siempre dije que, va, estas dungeons, uno siempre las encuentra, siempre las encuentra, cuando instala este mod, que es el, mortal engines, o algo por el estilo, y ya la tuve en varias series, y me parece que, la mejor forma de hacer esta serie, es ver en paralelo, siempre que tengas, que tener el, siempre que tienes la oportunidad, de ver en paralelo, a la habitación, donde estás, miras hacia los extremos, y si ves un, un spawn, dejarlo todo, e ir a romper el spawn, ¿por qué? porque si se empiezan a, como yo juego en difícil, si se empiezan a acumular entidades, spawns, y tú empiezas a pasar, te van a seguir, bichos de habitación en habitación, aunque no te vean, porque hay bichos que te siguen, aunque no te vean, no sé bien cuáles son, pero, te siguen, aunque no te vean, y bueno, te das media vuelta, y ese es el problema, de las dungeon estas, ponerte a escapar, si tú te pones a escapar, en esta dungeon, activas spawns, los mobs del spawn, te siguen, y si no tienes, una computadora, muy pepina, los bichos, se te acumulan, se te acumulan, empiezan a causar lag, el lag, más bichos, que te están siguiendo, significa muerte segura, plan en seguida, no te dan, casi ni tiempo a pensar, así que, romped de los spawns, primero, así no se le junta, gente, y listo, ya tienen la mitad, de la dungeon hecha, después obviamente, si, no tienen mobs, que les den mucha experiencia, como yo, o, no tienen la oportunidad, chetarse un poquito, antes de bajar esta dungeon, la tienen que hacer, con más cuidado, con más cabeza, y además, si tienen otros mobs, metidos, se les puede hacer, un poco difícil, me voy a llevar, piedra de lente, porque, voy a empezar a plantar, semillas de ender, vale, y como creo que, aquí, el loot, empieza a ser mejor, a medida que vamos, descendiendo en la dungeon, me voy a llevar todo esto, vale, nada más creo que voy a encontrar, altos materiales, por aquí, así que, lo llevo todo, este es, esto es reston, no me interesa, la reston, de esta dungeon, la verdad, no me interesa, porque, la reston, la verdad, aparece en todas partes, aquí, si bien es muy necesario, para todos los craft, vamos a hacer un spawn, blaze, no quiero, no quiero, que parar, miren, yo aquí, me dejé un spawn, vale, preferí, porque sé que era un spawn, de zombies, porque aparece un zombie, pero como pueden ver, ya, cuando te pasas un spawn, aparece un bicho, de ese spawn, y te empieza a seguir, y si te muertes a escapar, de la dungeon, sin romper los spawns, pasa constantemente, vale, y además, vieron que yo fue, me lo pase, y enseguida, me bajo un flechazo, así que, en plan eso, y eso que no están apareciendo, aliens, ni, bueno, apareció un láser creeper, eso significa, que se pueden spawner, bajo tierra, solamente era una mesa, de encantamientos, ahí, por las narices, pero vamos, no me la quiero llevar, miren, 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 ¿ven? esto es lo que hay que evitar, imagínense esto, en plan, 20 o 30, no sales, no sales de aquí, por lo menos con vida, apareces de vuelta en tu cama, sin nada en el inventario, que es lo que hay que tratar de no hacer, vale, se imaginan que si fuese, como en minecraft, que uno, tiene un accidente, en auto, y aparece, dormido en su cama, se llama pesadilla, vale, yo siempre pienso que, las muertes en minecraft, son como una gran pesadilla, etiqueta, pero en que ya se, se muere, son como una gran pesadilla, que, el steve siempre se, levanta y dice, uff, lo pesadilla que tuve, y se vuelve a dormir, y la vuelve a liar, no, pero, piensen en minecraft, porque si no duele, saben, en minecraft en cierto punto, tu matando tantas veces, un personaje por accidente, o, o por tonto, a mi, las mayorías de muertes, que tengo en minecraft, son por tonto, por tonterías que cometo, por errores, por errores, a ver, me enfrento a un mentón de bichos, pero voy caminando, y no miro para abajo, ¿sabes? algo muy normal, muy normal en el juego, ir caminando, y no hacer esto, estar, estar así, mirando el terreno, bueno, la cantidad de bichos que hay aquí, te voy a tener, cada vez que bajo un piso, estoy teniendo en cuenta, que sacar más spawns, no sé si se han dado cuenta, de ese pequeño detalle, porque creo que, primero se hace más grande, la dungeon, cuanto más vas bajando, y, es normal, que cuanto más te vas adentrando, una dungeon, más difícil se tendría que volver, hay aliens, cerca, así que hay que entrar, con neosho, con ojo, también, para que hay un esquema, por aquí viene, porque hay bichos muertos, así que quito este, hay oro que me pienso llevar, eso sí, es importante, así que me voy a llevar oro, pero ya vieron que ahí me dejé, otro spawn, y aquí hay otro, así que, voy a agarrar el oro, lo más rápido que pueda, voy a dejar las feces, llevar esto, 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 me encanta que tenga eficiencia, el pico, así que, a la hora de mineado, y cualquier cosa, lo sea muchísimo más rápido, y los hammers, con eficiencia, apague, vámonos, lo hice con la boca, vale, quito este, me falta uno, pero no importa mucho, vale, hay un, hay un medabot aquí, bien, bien, y me iría la otra dungeon, aunque no, bueno, 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 una al lado de la otra, no son dos distintas, la guata clara, vale, tendría que irme yendo para la casa, empezar a salir, aquí hay otra bajada, y la voy a aprovechar, sacar el spawn, que yo lo vi bajando, vale, más oro, me interesa, ahí hay otra bajada, me interesa también, vale, no sé por qué, yo pensaba que eran intercaladas, en plan estas dungeons, no he visto, porque, hay un lugar que tiene, que lo que hace dentro de esta dungeon, no me está agarrando el olito, si lo va, y bueno, así que me vas a agarrar, todo lo que yo te pido que me agarres, lo bueno es que me estaba quedando sin oro en la casa, y ya me ha salvado de un par de cosas, voy a empezar a utilizar, en cuanto vuelvo a la casa, un pequeño diseño para que me dé, para duplicar mineral, voy a llevar a bichos, hay bichos que se me han generado aquí en un momento, voy a quedarme aquí, y hay blaze hacia atrás, así que, menos mal que se atacan entre ellos, vale, uno, dos, tres, sin quemaduras, lo bueno, esto de one shotear con una espada, y este manco no me pegó, a un centímetro de distancia, vale, voy a matar ese el laser creeper, que es el que más, más riego puede conservar, ya vi que hay perroba, infernal ahí, que me está pegando, que me está pegando, que me está pegando tanto, el esqueleto, no, 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 hay algo invisible, me cacho en día, un T-Rex, ay dios, tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver, ¿qué tengo encima? tengo que volver, ya, ya antes de que mis cosas, bueno, plan rescate, miren, por, por avarillo, eso debe ser que esas cosas pegan, de arriba o debajo, vale, plan rescate, tengo que llegar al lugar donde morí, y empezar a picar hacia abajo, estoy a 630 bloques, vale, voy corriendo, tengo comida abajo, así que, si pierdo un poco, unos muslitos, o algo que tal que así, lo recupero, hay un poquito de lag de muerte, no pasa nada, no pasa nada, vale, de armadura, ¿qué me quedó? nada, porque no la, no le he puesto el, no, si le puse el encantamiento overdrive, que para quienes no lo sepan, overdrive es, sobre escribir, vale, o sobre escritura, me da lástima, vale, esta dungeon yo la vi, bien, está dando pequeños lagacitos, ustedes no lo ven, pero yo lo noto en la bajada de FPS, parece que voy a simplemente, tampoco dormí bien, esperando, esperando, así que posiblemente, me pegue una siesta, después de recuperar mis cosas, que obviamente, las quiero recuperar, y las voy a recuperar, hay que ser optimistas en la vida, ¿eh? no, bueno, depende para que, al ser demasiado optimista, hay veces que, esto, esto por la, por la, por la misma vida, ¿saben? pero, si uno es demasiado optimista, se pasa de optimista, después cuando la vida le da un cochetazo, no está, no está preparado, ¿saben? así que, es bueno ser un poco pesimista, estar preparado para cuando, la vida te va a dar castañas, en vez de darte frutas, porque no siempre la vida, te va a dar una ensalada de frutas, ¿saben? te puedes, te puedes encontrar con un disgusto, fuerte, y si no estás preparado para recibirlo, te lleva puesto, y no, ¿saben? no, 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 no está bueno, no está bueno, imagínense que una persona, o yo, en plan de 70 para arriba, puede morirse de un disgusto, ¿saben? y que muchas veces los disgustos ocurren a esas edades, donde, por ejemplo, ponele, no quiero poner algo muy excesivo, ¿saben? así que, ponele que, te rechazan la jubilación, que tú te estás por punto de jubilar, y esos sustos, te dan un susto en Halloween, eso te lleva, eso te lleva, y si no estás preparado psicológicamente, para recibir un susto en Halloween, primero que no salgas de tu casa en Halloween, ¿me cago en 10? ¿cómo me traen un camión? si yo estoy grabando, primero, no salgas de tu casa en Halloween, si eres cardíaco, primero, ¿saben? y en ciudades como México, que se yo, Estados Unidos, donde se toman el Halloween, pero, el Halloween en México, que es el día de los muertos, ¡ay! ¡Andale! el día de los muertos, que se come bien, y toda la bola, en México debe estar en plan, guay, ¿saben? debe ser, yo que se, debe ser lindo, esto es un bugue, por picar muy rápido, pero en que, la única forma de zafar de esto, es en plan, picar por otro lado, vale, y, nada, debe ser lindo, sé que hacen calaveras de azúcar, yo nunca probé una, perdón, una calavera de azúcar en mi vida, así que, no sé de lo que estoy hablando, pero la vi en, hay una película de Disney, creo que era, que hablaban de eso, aunque todavía no, creo que mis cosas, está más abajo, vale, aquí están, agarro todo, hay un bicho, de la leche, al lado mío, en plan, que me estaba destolqueando, hay un, un zombie, pero en que agarro, la espada, nuevamente, y le doy, pin, pin, vale, la espada está menos fuerte, y hay un trozo de armadura, quiero ver si me puedo poner algo de la armadura, antes de enfrentarme al, al bicho este, no, no, quito esto, la llave no me importa, esto no me importa, esto no me importa, y esto no me importa, y tú te mueres, tú te mueres, porque me llamo, la mamá, o sea, la costa brava, porque si tú te mueres, macho, no, 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 hago un pequeño corte, y vengo, vale, ya estamos de vuelta, como pueden ver, tengo, creo, solo la pechera, macho, ay, creo que me desaparecieron cosas, a ver, tengo la bolsa, lo cual no es tanto problema, diamantes, sesenta y pico de diamantes, listo, solo con los diamantes, ya, ya me doy por hecho, el oro, el oro, el oro, el oro, los diamantes casi los tiro, el oro lo tengo así, nada, me piro, me piro, subo hasta arriba, eh, what the fuck, porque salen tantos, o sea, de donde salieron estos, son slimes, me meto por el mismo agujero, por el que baje, que es este, tengo algo en plan bloques, no, pero voy a quedarme con esto, vale, voy a tirar esto, voy a tirar este, darme bloques, darme bloques, darme bloques buenos, digo, no, voy a hacer picar directamente, hacia el costado, y que les den, creo que puedo salir por aquí, vale, voy a picar así, en plan a lo tonto, como es mucha eficiencia, voy a seguir picando a lo tonto, pero, vale, así, así, sé que ustedes no están viendo nada, pero no voy a, no voy a desperdiciar antorchas, que, no, no creo que me sobre mucho los minerales, así que, vale, ahí estamos, ahí estamos, me queda solo una superpechera de la leche, pero, sé que no va a durar tanto, y tengo que terminar el episodio, así que, salgo de la mina, ¿dónde estoy? o sea, salió una cueva, sí, sí, salió una cueva, y una bastante, ah, ahí está la dungeon, y no tiene comunicación esto con arriba, no, vale, salimos, de aquí, bastante sencillo salir, me voy a hacer un plan, una madriguera, y voy a esperar hasta el siguiente capítulo, y hago la vuelta a casa, y todo en plan papu, recuerden que este episodio lo van a ver el día antes, el día después de que lo estoy grabando, voy a ver un episodio más temprano, así que no es tanto problema, no, ayer grabé, vale, ya decía yo, ayer grabé, y hoy tienen que ver un episodio, creo que van a ver, no, vale, estoy un poco liado, antes de ayer grabé, es que los días ya, estoy teniendo unos pequeños problemitas, y no, estoy empezando a perder la diferenciación, creo que esto es de slimes, y claro, esta era la otra dungeon que veía yo desde abajo, vale, nada, olvídense de esta, porque son 200 slimes, no quiero, así que voy a poner dos antorchas locas aquí, voy a tapearme, para que no me aparezcan bichos, y nada, nos vemos en el siguiente episodio, ya saben, si les gustó este video, comentar, ah, recuerden, hay un, denle toda la fuerza, porque hay un amigo llamado Socialol, tiene un canal de YouTube, se le quemó, le pasó algo en su máquina, no sé si se le quemó, va, y no puede seguir, pero tiene toda la pinta, así que, toda la fuerza para que, lo solucione rápido, y pueda seguir con sus proyectos, y nada, espero que les haya gustado mucho este episodio, y nos vemos en el siguiente, para mucho más de, en el futuro, con Serpi la mouse, un beso, un saludo, y hasta la próxima, chau chau.